Música Música Este es el sabor El tratito que tu me regalaste El tratito que tu me regalaste Aquí lo tengo Música Para mirarlo cuanto yo quiera Para mirarlo cuanto yo quiera El interés Siempre ha mirado Música Cuando en la noche yo veo tu retrato Cuando en la noche yo veo tu retrato Me siento amor y amor por ti Música Porque te quiero y no puedo olvidarte Porque te quiero y no puedo olvidarte Música Y dice que me quieres y no puedes verme Porque ya tu parás tan lejante de mi Dice que me quieres y no puedes verme Porque ya tu parás tan lejante de mi Y se lleva tiempo para que no olvide Y hace los momentos de que me dispase Y se lleva tiempo para que no olvide Hace los momentos de que me dispase Música Música Bueno ahí estamos el retratito ahora Vamos a continuar con más saborcito Y seguimos con más sabor Para que se vea mi ruptura que está linda noche Como así ni su tanchola Desde que se sembra moderada Vamos a continuar con sencillas Que cuando va el baile se maquilla Y se echa mucho colorete dice Así dice la colorecida Que me da placer ese nombre Pero no solo estar compañero con todos ustedes Que la música es completamente vivo La música que nunca pasa de moda La música de violines Y la música autóctona ¿Verdad? Que te se ensembra para ser completamente vivo Suena la coloreciada Y dice así Y dice así Que se echa mucho colorente Que se riesgo De un rato, un rato, un rato, un rato Que se me da placer Si se echa bien picada Salto ese carito De un rato Si ahora se ycha bailando Todo mi gente está agradando Ya se la vilando Es el rato Sintoniza Sintoniza Música Ahí tiene la coloreciada Bailando Y el suavecito Ahí viene la coloreciada No se agradece, por favor Ahí viene la coloreteada Marilento, piensa besito Ahí viene la coloreteada No se agradece, por favor Cuando me baila y se maquilla Y se ve mucho un colorete Y se le queda los colorete Coloreto de verdad Y llega el baile brinquita Ahí con su carita relojando Y una baile que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando, piensa besito Ahí viene la coloreteada No se agradece, por favor Ahí viene la coloreteada Bailando, piensa besito Ahí viene la coloreteada No se agradece, por favor Y es que esta coloreteada Solo le gusta bailar y bailar Con el sabor incomparable Y oxígeno es un chanchón Ahí viene la coloreteada Bailando, piensa besito Ahí viene la coloreteada No se agradece, por favor Ahí viene la coloreteada Bailando, piensa besito Ahí viene la coloreteada No se agradece, por favor